Muy buenos días, le damos una cordial bienvenida a cada uno de las personas que nos acompañan a esta hora de la mañana en este encuentro que ha organizado Universidad SEC respecto a los derechos digitales en la nueva constitución, una mirada pública y privada. Se trata de una materia de alto interés, muy actual en el debate público en nuestro país y como universidad hemos decidido también crear un espacio de encuentro, de conversación, de intercambio de puntos de vista respecto a esta materia. Así que esperamos contar con su participación, con la atención requerida para acompañar atentamente las exposiciones de nuestros invitados que esta mañana están junto a nosotros en este espacio que ha organizado la Universidad SEC. Esta mañana nuestros invitados son el senador por la región de Valparaíso, don Kenneth Pugh, quien también está de la Armada de Sao Paulo, el experto en esta materia es don Eric Herdy, quien es MBA en gestión de proyectos, ejecutivo de seguridad de la información con más de 25 años de experiencia en empresas nacionales e internacionales y también está esta mañana como expositor el gerente de seguridad digital de Movistar Chile, don Miguel Cisterna. Tiene una experiencia laboral de más de 16 años en el ámbito de la ciberseguridad, ha desarrollado su carrera profesional en importantes empresas y compañías de nuestro país, especialmente en el rubro de las telecomunicaciones, en temas de ciberseguridad, gobierno TI y planificación estratégica de seguridad digital. Dicho esto, quiero dejarlos con nuestra rectora Eva Flandes Aguilera, de tal manera de darles también unas palabras de bienvenida en este encuentro. Gracias Francisco. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana en este encuentro que organiza nuestra universidad a través de su dirección de transformación digital. Quisiera saludar muy especialmente a nuestros expositores por haber aceptado la invitación para exponernos acerca de este tema tan importante, tan interesante, al senador de la región de Valparaíso, don Kenneth Pío Colavarría, al convencional constituyente del Distrito 19, don Felipe Arbo de Bascuñán, a don Eric Herdi, ger de operaciones de seguridad digital y calidad de la compañía Inmetric Latam, y a don Miguel Cisterna Landaeta, gerente de seguridad digital de Movistar Chile. Muchas gracias a todos y cada uno de ellos. También expreso una cordial bienvenida a nuestros estudiantes académicos, directivos y todas aquellas personas que nos acompañan hoy, conectados a través de la plataforma Zoom y que van a participar en este encuentro, cuya materia a tratar resulta realmente atractiva y muy actual en el acontecer de nuestro país. Efectivamente, abordar los derechos digitales a incorporar en la nueva constitución que hoy se encuentra discutiendo nuestro país mediante la visión de representantes tanto del mundo público como privado, tiene como fin colocar estas miradas sobre la mesa de tal forma de contribuir como universidad a este debate y a la necesaria divulgación de lo que se pretende incorporar a la futura cartamanga. Claramente, la tarea no es sencilla, ya que inicialmente podemos hacernos muchas preguntas, muchas interrogantes que vamos a tener que entre todos ir tratando de responder. Preguntas como si se trata de sumar derechos digitales a la próxima constitución o pensar en una constitución para la era digital y todos los desafíos que ello comporta. Bajo la denominación de derechos digitales se engloba un conjunto de situaciones que serían adaptación a este nuevo espacio de derechos fundamentales preexistentes, pero que adquieren características especiales en el ambiente digital. Otros, en cambio, son expresión de estas nuevas situaciones y comportamientos propios de este espacio. Podríamos decir que la evolución de la historia de la humanidad nos ha llevado a desarrollar nuestra civilización, primero en un ambiente rural, posteriormente y especialmente tras la industrialización en un medio urbano y ahora tenemos otro gran espacio de interacción como es el medio digital. Entonces, la lista de derechos digitales puede ser bastante extensa. A modo de ejemplo, podemos citar la Carta de Derechos Digitales Española, aprobada hace pocos meses y que recoge 26 derechos y libertades digitales fundamentales. Chile está viviendo un momento histórico sin duda con la redacción de su nueva constitución. Y los derechos digitales deben estar presentes como parte de esos derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas. Sin que necesariamente se tengan que explicitar de manera detallada y exhaustiva todos los derechos involucrados, muchos de ellos, al ser derechos fundamentales, preexistentes, pero con ciertas características propias del ambiente digital, obviamente que van a ser recogidos, pero también deben quedar sentadas las bases para que posteriormente los distintos organismos puedan desarrollarlos y hacerlos ejecutados. Bajo ese escenario, ¿qué derechos digitales deberían priorizarse en la nueva constitución? La accesibilidad a las nuevas tecnologías, cómo abordar las brechas existentes en torno a este punto, dadas las características socioeconómicas y geográficas de Chile, la protección de los derechos de las personas, la protección de los datos personales, la protección de los menores, la ciberseguridad, la educación digital, cómo fomentar la ciudadanía digital, son algunos ejemplos de la discusión que está en desarrollo, pero que también deberá fijarse un punto de reflexión de cuáles y cuántos derechos debe incluir esta nueva constitución. Precisamente esta consideración general puede permitirnos esta mañana conocer e intercambiar puntos de vista desde el lente de un senador de la República, de un integrante de la Convención Constitucional, así como la visión de la industria necesaria, dado el rol que cumplen las empresas en nuestra sociedad como generadoras de empleo. Deseamos que este encuentro sea de interés para todos los participantes y contribuya a la discusión que claramente debemos dar en esta materia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, rectora. Para quienes han incorporado recientemente a esta transmisión a través de la plataforma Zoom, estamos dando inicio al encuentro que ha organizado Universidad SEC para el día de hoy respecto a los derechos digitales en la nueva constitución, una mirada pública y privada. Los panelistas tendrán para su exposición 15 minutos cada uno. Al término de esta ronda inicial de conversación vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas por parte de nuestros panelistas a través del contacto con el público que nos acompaña. A través del chat de esta plataforma Zoom se pueden hacer llegar las preguntas en la medida en que vayan surgiendo. Así que le corresponde al senador Kenneth Pio entonces iniciar el debate, la conversación. Así que, senador, usted con la palabra. Muchas gracias, Francisco. Partieron corriendo mis 15 minutos a agradecer a la rectora de Aflandes esta invitación a la Universidad SEC. Tiene el gran orgullo de haber sido acreditada por tres años, así que felicitaciones, que puedan continuar con eso. También a un colega que dejó el Senado para una tarea más importante, convencional constituyente, Filipe Arboe, un gusto saludarlo. Eric y Miguel. Yo quiero ocupar mis 15 minutos de forma precisa y para eso he decidido traerles una pequeña presentación para conceptualizar algunos temas, presentación que compartiré con ustedes ahora, que es básicamente todo lo relacionado con el trabajo legislativo que hemos hecho en vista de poder incorporar derechos digitales en la nueva constitución. Para eso, quizás es importante tener un marco, un marco de referencia entre las personas, nosotros, y este mundo digital, que antes estaba separado, algunas veces decían que todos los errores se producían entre lo que está entre la silla y el teclado, o sea, la persona. Nosotros ya somos parte de ese sistema. Y hoy hablamos mucho de transformación digital, mucha transformación digital. Y para la transformación digital, para que las personas puedan creer en ella, se necesita, lo más importante, crear la confianza digital. La confianza digital es esencial porque los seres humanos necesitamos hacer propios estos sistemas que hacen cosas por nosotros, para nosotros, que ojalá esté todo centrado en los seres humanos. Por el lado de la transformación digital, todas las tecnologías que ustedes quieran, estamos en el 5G, bien el 6G, 7G, no podemos legislar por las tecnologías, las tecnologías cambian, de hecho no puse ex profeso blockchain, porque blockchain es una mezcla entre internet y criptografía, y vamos a tener muchas más tecnologías. Todas ellas derivan quizás en algo muy importante, la inteligencia artificial. Un punto no menor, el gobierno acaba de aprobar la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Yo le invito a que las lean, porque algunas de las cosas que vamos a hablar van a estar relacionadas con esto. Y ahí viene, como nosotros, las personas desarrollamos confianza digital con este mundo digital, más aún cuando él está conducido por inteligencia artificial. Cuando las decisiones que toma esta inteligencia se desconectaron de su creador, es decir, el creador no tiene casi ninguna capacidad para saber qué está ocurriendo después. ¿Qué se requiere entonces de elementos esenciales? Lo primero, la interoperabilidad. Y esta es una palabra que tenemos que entenderla, es técnica, y requiere, requiere de un marco jurídico para construir una nueva, yo hablo de una nueva república digital. ¿Y por qué? Porque es la que da certeza jurídica a todos los actos digitales. Los actos digitales del Estado, de las personas naturales y jurídicas, y también de los dispositivos que estén conectados. Esa certeza jurídica a todos los actos digitales, para llegar a eso se requieren muchos otros elementos, una buena identidad digital, domicilios digitales, firmas electrónicas avanzadas. Bueno, son los elementos que nos van a permitir construir, pero tenemos que proteger este entorno. Y este entorno se protege desde la protección de los datos personales, que ya está consagrado en nuestra Constitución. Lo bueno es que la Constitución ya tiene derechos digitales, el derecho a la protección de los datos personales está en el mismo artículo 19 que protege la vida. Y, obviamente, como este es un ecosistema creado por la humanidad, la protección de las infraestructuras críticas de la información. Esta es la ciberseguridad, entonces. Aquella que provee confianza digital, que va desde la protección de los datos personales hasta la protección de las infraestructuras críticas de la información. Y está inserto todo dentro del ciberespacio. Cuando hablamos del ciberespacio, de este nuevo dominio, tal como decía la rectora de Aflander, bueno, ahí estamos. Este es algo nuevo que tenemos que entenderlo y tenemos que regularlo, y la forma de regularlo es con, primero, leyes claras, reglas claras, y después poder hacer cumplir las reglas. Para eso una Constitución, el marco y también las leyes que se tienen que articular para que esto funcione. Esta es la convergencia digital. Hacia allá va la humanidad. Y esto va a una velocidad increíblemente rápida. La confianza digital, la fundación, para poder construir, se requiere de una gobernanza. Mínimo cuatro niveles. El primero, el más básico, el nivel técnico. Existen países muy avanzados. Estonia, que es una verdadera república digital, usa una plataforma de interoperabilidad gratuita que se llama Expo, la distribuye, federada con el Estado de Finlandia. Finlandia la usa. Aquí en América está en Colombia. Colombia la ha desplegado. Y la primera recomendación es siempre partir preocupándonos de la seguridad de las personas. Antes de avanzar en los temas digitales, tenemos que avanzar en los temas de proteger a las personas. La ciberseguridad tiene que ser un elemento esencial, un pilar para hacer transformación digital. Que es transformación de personas. Si aquí las máquinas, los computadores, todos existen. Con una gran cultura digital. Necesitamos una nueva educación digital disponible para todo el mundo. Y esa es una brecha. Las personas siempre al centro de esta casa digital que construye. Y el Estado agregando valor público con mejores servicios digitales. ¿Qué viene por delante? Al menos por los próximos cinco años, tenemos una ley de transformación digital. Ya están aprobados todos los reglamentos. Son cinco años para transformarnos digitalmente. Si vamos a transformar al Estado digitalmente, yo parto entonces hablando de la primera contraprestación o la contraparte. ¿Qué derecho tienen las personas para entonces relacionarse con este Estado digital? Y ahí aparece algo interesante a definir el derecho al relacionamiento digital del ciudadano con el Estado. ¿Por qué tengo que estar presente físicamente? ¿Por qué ciertas cosas tienen que ocurrir con papeles y timbres? Bueno, para eso existe interoperabilidad. La transacción es la que da la certeza jurídica. Y eso habilita un nuevo relacionamiento que va a facilitar la vida de las personas y le va a permitir al Estado entregar mejores servicios. Agregar valor público. Esta es la esencia entonces del modelo. Tuvimos la fortuna de visitar con la Presidenta del Senado dos semanas atrás de España. Estuvimos en León, en el Encuentro Nacional de Ciberseguridad, el diecinueve de octubre, y visitamos el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Si no desarrollamos conocimiento propio, vamos a quedarnos atrás y vamos a tener que ser seguidores. También tuvimos la suerte de visitar la Agencia de Protección de Datos Española, el veintidós de octubre, y darnos cuenta, por lo que nos señalaron, está ese día cambiando, la directora, de la necesidad de una autonomía total. En datos, tenemos que entender que los datos no es un tema mercantil, no es un tema que sea solamente del comercio electrónico. Los datos definen nuestra vida y tienen tal valor que es básicamente un derecho humano. Tenemos que llevarlos a ese nivel. Y por eso estas agencias cada vez se tienen que tecnificar más y tener autonomía total. Vamos a avanzar ahora con una indicación en ese sentido y esperamos muy pronto tener nuestra Agencia de Protección de Datos Personales para ser parte de este nuevo entorno de derechos digitales. Recibimos en España, de mano de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carmea Artiga, la Carta de Derechos Digitales, la misma que señalaba la rectora. España realizó un proceso interesantísimo, largo. Convocó a más de 300 expertos y también sometieron a consulta pública por cuatro meses para poder acordar cuáles derechos tenemos que comenzar a discutir. España está muy interesada en que esto se pueda promover. Yo estoy cumpliendo el compromiso que hice de poder difundirlo. Esto ustedes lo pueden descargar de la página web. No tengo para qué enviarles el archivo, está disponible. Y finalmente, el presidente del gobierno español, el miércoles 14 de julio, Palacio de la Móncloa, entregó, liberó y puso a disposición de todos los ciudadanos esta Carta de Derechos. Y los derechos son bastante lógicos. Cuando uno parte viendo la libertad en el entorno digital, esencial, es lo que buscamos. Las tecnologías están precisamente para hacer fácil la vida y permitirnos ser libres. A contrario a censo, hay estados que creen que la internet y los datos permiten controlar a las personas. Y aquí vienen las primeras visiones distintas de los estados. ¿Para qué quieren los datos algunos estados? ¿Y para qué quieren los datos otros estados? ¿Cómo esos datos se comparten con los privados? El derecho 2, me gusta, el derecho a la protección de los datos, tal como le señalé, ya lo tenemos nosotros incorporado en nuestra Carta Magna. Es un derecho que obviamente vamos a verlo en la nueva Constitución. El derecho a la identidad en el entorno digital, tema no menor. Nosotros ni siquiera tratamos bien la usurpación de identidad digital. Es difícil comprobarlo y se requieren varios elementos. Pero la identidad digital se tiene que perfeccionar. No puede ser la clave única que estamos usando ahora. Segundos y terceros factores de autenticación son esenciales. Y probablemente ellos incluso hasta eliminen la necesidad de una clave neumotécnica que tengamos que usar porque estamos usando otros elementos para comprobar que efectivamente somos las personas. Todo el derecho al pseudo-anonimato, al no ser localizado y perfilado, que es básicamente lo que uno decide cuando ingresa a los sitios web. Y esto ya es parte incluso de la Ley de Protección de Datos Personales Europea, el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. El derecho a la seguridad digital. O sea, la ciberseguridad es un derecho. Derecho a la herencia digital, el derecho a la igualdad y no discriminación en el entorno digital. Todos somos iguales. En Internet cada uno es un IP. No hay IP ni más rico ni más pobre. Ni más grande ni más alto. Todos los IP son iguales. Porque cada uno está en ese minuto ocupando un espacio virtual que permite ciertas transacciones. La protección de los menores en el entorno digital es fundamental. Son los más abusados, son los más atacados, son los más ciberacosados. Nosotros tenemos en Chile la Fundación Katy Sammer, que recuerda a una niña que se suicidó por el bullying, el ciberacoso que ella recibió. Esas cosas no queremos que ocurran. La protección de las personas con discapacidad, la protección de las personas mayores en el entorno digital, los más vulnerables. El derecho a la neutralidad a la red, que también nuestra ley ya lo considera. La libertad de expresión y la libertad de información. Y este es un temazo. Porque este es un derecho humano. Este es un derecho que tenemos los humanos. Los humanos tenemos el derecho a la libertad de expresión. No las máquinas. No los avatars, los bots, ni las inteligencias artificiales. Entonces, ¿cómo dejamos que esas máquinas destruyan la relación entre las personas? Tenemos que regularlo. La participación ciudadana, el derecho a la educación digital, el derecho digital de la administración pública. O sea, la transformación digital con este relacionamiento digital. Los derechos en el ámbito laboral, las empresas en el entorno digital, y bien, todo el derecho a acceso a datos, el derecho tecnológico sostenible, ahí vienen los algoritmos verdes, el derecho de la protección de la salud en el entorno digital, la libertad de creación en el entorno digital, y así, los veinticinco. Pero uno que me llama mucho la atención son los derechos ante la inteligencia artificial. Porque yo les decía que aquí es donde tenemos los problemas. ¿Cómo vamos entonces a evitar estos sesgos? Necesitamos transparencia algorítmica. Que no exista discriminación, que el algoritmo no esté con sesgo. Y para eso es fundamental el derecho a la explicación. Hemos tenido seminarios interesantes en Chile, y yo felicito al Consejo para la Transparencia que esté abordando este tema. Tenemos que saber qué sistemas del Estado trabajan con sistemas de inteligencia artificial asociados, con un catastro, y saber qué ocurre. Y que haya una persona, tal como está considerada la Ley de Protección de Datos Personales, que pueda explicar a otra persona qué pasó, por qué ocurrió la decisión que se tomó. Derecho no menor a considerar. Finalmente, exponerle a ustedes los trabajos que también se han hecho casi en paralelo. Esto se publicó un mes antes que España. Es un trabajo entre todos los parlamentarios del continente, a través de la OEA, con apoyo del BID. Creamos un laboratorio de seguridad para parlamentarios. Y básicamente definimos, o logramos llegar a un acuerdo, no los diez mandamientos, pero diez principios. Voy a recorrerlos, lo pueden bajar de cidelab.org también para visitarlos. Y cosas muy similares. El derecho a la conexión, la inclusión e igualdad en el acceso. Preservar la soberanía en la democracia digital. No menor. La democracia digital existe, estamos usando los medios digitales, y uno puede destruir una democracia, puede alterarla, incluso afectando sus procesos eleccionarios. Las fake news, todo lo que es la desinformación en línea, y lo peor, los ataques a los mismos sistemas que están siendo ocupados. Bueno, a lo que hablábamos antes, consagrar la libertad de expresión y también la privacidad. Son elementos esenciales que tenemos que poder garantizar. Impulsar esto como una cultura. Las personas de edad temprana tienen que partir con programas de ciberígenes, de la cuna al computador, para hacer un uso responsable de la tecnología. Y así, vamos a tener a las personas haciendo el bien y no el mal. Construir un entorno ciberseguro, desde el diseño mismo. Privacy by design, security by design. Y por eso, asegurar la privacidad de los datos. Volvemos al eje central. Si logramos que se regule bien la privacidad de los datos, las personas van a estar más seguras. Establecer todas las responsabilidades compartidas. Aquí no es uno el que tiene la culpa. Pueden ser varios. Fortalecer el desarrollo de aptitudes y habilidades. Las competencias digitales son esenciales. Incorporar la educación para la vida en el CIR Espacio. Todos estos derechos y sus deberes asociados tienen que ser conocidos a temprana edad. Involucrar a la ciudadanía en todos estos procesos de transformación. La OEA ha trabajado bastante bien y por eso me siento honrado de poder ser reconocido. Yo creo que Chile en estos momentos es un líder. No solo, como dice el diario Financiero, que podemos ser el Silicon Valley de América Latina. Creo que tenemos el conocimiento necesario que hemos ido desarrollando. Los talentos y lo que es más importante, la oportunidad de historia. Tener una persona como Felipe Arbóez en estos momentos de la Convención Constitucional no garantiza a todos que todos estos elementos que hemos hablado nos van a servir para hacerlos realidad. Habiendo ocupado mis 15 minutos, agradezco el tiempo, agradezco la invitación y dejamos al siguiente expositor. Muchas gracias, senador. Evidentemente, al término de la ronda de las exposiciones, seguramente surgirán preguntas a partir de lo que usted ha expuesto que ha resultado sin duda muy valioso respecto al conocimiento que ha colocado sobre esta mesa. El convencional constituyente, don Felipe Arbóez, con sus 15 minutos, entonces. Muchas gracias, Francisco. Mientras comparto pantalla, quiero en primer lugar saludar a la rectora, Eva Flandes, felicitarla por la acreditación, que es muy importante como proceso para la universidad, por todo su trabajo. Saludar, por cierto, a mi ex colega, amigo y compañero de grandes luchas digitales, Kenneth Pugh. Saludar a Miguel, a Eric y a todo el equipo que nos acompaña hoy día. Bueno, quiero en primer lugar plantear una cierta reflexión. Las políticas públicas las hacen los países en los momentos que pueden realizarla. Esto que pareciera lógico no lo es tanto cuando observamos que hay ciertas políticas públicas que se hacen o se intentan implementar en momentos distintos, o bien que se importan políticas públicas que no dicen relación con la cultura. Y la diferencia, como siempre lo he dicho, entre la política con mayúscula y la con minúscula, es que la política es el perfecto equilibrio entre la técnica y la responsabilidad social. Mientras la política sin técnica es populismo, la técnica sin política puede generar grandes conflictos sociales. Y lo hemos visto en el último tiempo. Dicho lo anterior, entonces, lo primero que corresponde es señalar que nosotros no estamos hoy día en una época de cambio, sino que más bien, para ser honestos, estamos en un cambio de época. Pensemos que hasta hace poco tiempo atrás el genoma nos costó 10 años de investigación, más de 2.700 millones de dólares de inversión para poder llegar a buenos resultados. Y hoy día la secuenciación genética nos dura 1 hora 20 minutos y según me comentan, ya hoy día hay ciertos países que la hacen en 40 minutos y cuesta 500 dólares, hoy día incluso 300 dólares. Ese es el cambio en magnitud para poder enfrentar fenómenos tecnológicos científicos en este caso. Los vehículos autónomos ya hoy día son una realidad en nuestro país. Podemos observar incluso camiones circulando en el sur de Chile sin conductores que físicamente estén controlando el vehículo, no obstante están presentes en él. Tenemos la impresión 3D, hoy día ya pasamos a la impresión de 4D, ya estamos hablando de otro escenario de revolución en materia de creación. Estamos hablando de la biología sintética, la posibilidad de personalizar organismos configurados mediante configuración del ADN específicamente para ciertas personas. Estamos hablando hoy día que en materia de seguridad aérea el control de los aviones más que el piloto lo tiene. El piloto es un elemento referencial. Hoy día el control de los aviones está más bien en la torre de control y con todo un tema de sistemas tecnológicos que lo están haciendo. Y en consecuencia tenemos un cambio completo desde el punto de vista de la ciencia, de la tecnología. Y de pronto se observa que en los procesos políticos, legislativos, de regulación, vamos demasiado atrás. Y eso es un tremendo problema porque mientras la tecnología avanza, lo cual es fantástico, nos da tremendas oportunidades, pero si no tenemos regulaciones adecuadas, tal como se ha planteado acá, podemos caer, digamos, en afectación de derechos fundamentales. Por eso es que en el marco del proceso... ¿Se escucha mal? Pero al parecer la exposición no la ha descargado porque estamos en negro en la pantalla. ¿No se veía la pantalla? No. Ah, yo estaba convencido que se veía. Dice, está compartiendo pantalla. Claro, pero no... ¿Estás exponiendo algo? Sí, claro. Ah, sería el tamaño regio. Vuelvo entonces. A ver. Intento nuevamente. El cronómetro. Detuve el cronómetro. A ver, dame un segundo, dame un segundo. Perdón. Sí, sí, sí. ¿Ahí o no? No, no lleva negro. Dice, ahora los participantes pueden ver su aplicación. Qué raro. Eso sí que raro. Voy a cerrar la presentación, perdón. Voy a cerrar la presentación y la voy a abrir de nuevo para ver si es que hay algún problema práctico. Dame un segundo. La cierro. Voy a abrir desde acá. Perdónenme. No, con tranquilidad no. Aquí, ahora todos ven mi... A ver, veamos ahí. ¿Ahí sí? ¿Se ve ahí? No. ¿Ahí tampoco? Tampoco. Tenemos objetivamente un problema porque me parece que está compartiendo pantalla. Me parece todo. Pero no importa, sigamos de esa manera y vamos a verlo internamente. Ya, tenía preparado una presentación con harto gráfico para poder ser muy... muy... para hacer una exposición bastante fácil, digamos, desde el punto de vista de... Si puedes, me la envías a mí y yo la... Claro. La envío a... Ah, mira, qué extraño, ¿no? Bueno. El soporte. Ok, perfecto. La estamos... Igual la estamos enviando. Bueno, para no retrasar, digamos, la... la... la exposición. Junto con... Aquí estoy. Listo. Tratando de enviarla. Enviarla. A ver, yo diría entonces, ya que no tenemos presentación, contarles que... Como decía, lo más importante es que tenemos hoy día un cambio de época. En ese cambio de época estamos hoy día nosotros intentando establecer ciertas regulaciones y la Convención Constitucional lo que nos ha hecho es que nos está dando una tremenda oportunidad. Se ha desarrollado, o sea, instalado la Convención Constitucional con siete comisiones. No se puede enviar la presentación, estamos regios. porque es muy pesado. Bien. Dicho lo anterior y como el fracaso de esta intervención, contarles que tenemos siete comisiones en la Convención Constitucional. Esas siete comisiones se establecen una de sistema político, otra sobre principios constitucionales y democracia, otra que dice relación con los aspectos de forma de Estado, otra de derechos fundamentales, medio ambiente, sistema de justicia, conocimiento y derechos humanos y verdad histórica. Lo que quiero plantear acá es que alguien podría tener la tentación de instalar la idea de que en la Convención Constitucional solo se discutirá o se discutirán los temas relativos a los temas digitales en la Comisión de Sistema de Conocimiento. Cuando en realidad si uno observara el proceso constituyente tiene que observarlo como un todo. Lo que se hace en la división en comisiones para efectos de dar una metodología de trabajo. No obstante, si queremos establecer de verdad que la constitución política chilena que sea sometida a consideración del plebiscito de salida sea la primera constitución redactada en medio de la cuarta revolución industrial o de la era digital necesitamos integrar en consecuencia en cada uno de estos aspectos la lógica como bien decía Kenneth de la república digital. ¿Qué significa tener una república digital? Ni más ni menos que una constitución política primero que establezca como un principio constitucional la idea de que Chile tiene que adherir a la digitalización de su sociedad en conjunto. Segundo, establecer como uno de los deberes del Estado el deber de promover la digitalización no solo en el ámbito de desarrollo o de relación entre el Estado y el ciudadano desde el punto de vista de la democracia desde el punto de vista de la eficiencia y eficacia del uso de recursos públicos desde el punto de vista de la rapidez en la relación de la prestación de servicios públicos sino también en la promoción del desarrollo de infraestructura tecnológica que permita garantizar ciertos derechos por ejemplo como se planteaba acá y que están contenidos en la carta de derechos de España por ejemplo el derecho de acceso a la conexión pero si yo quiero tener un derecho de acceso a la conexión tengo que crear las condiciones para que haya infraestructura adecuada para que esa conexión se lleve a efecto en consecuencia el trabajo de la convención va a ser un trabajo de carácter integral donde vamos a tener una parte importante en materia de principios otra parte en materia de deber del Estado otra parte en materia de derechos fundamentales y otra parte en materia de institucionalidad porque qué duda cabe que como se ha planteado en materia de economía digital y desarrollo digital un elemento fundamental es la capacidad de enviar y recibir información transformada en datos y también en recursos en consecuencia se requiere por un lado garantizar que esas carreteras virtuales tengan adecuados mecanismos de seguridad más conocidos como ciberseguridad pero a su vez también la información los datos que circulan y que permiten ser la base de la toma de decisiones algorítmicas y de inteligencia artificial tengan los debidos resguardos y protecciones regulatorias para efecto de evitar que el desarrollo tecnológico se transforme en una verdadera amenaza desde el punto de vista de los derechos fundamentales cada vez cada vez más las personas somos nuestra vida física como también nuestra vida digital y por eso es que prontamente debiéramos nosotros tener a partir de un desarrollo constitucional la posibilidad de ir creando lo que se ha denominado la identidad digital esto es la personalidad en el mundo digital con ciertas regulaciones que otorguen derechos pero que también establezcan ciertos deberes en consecuencia creo que este es un elemento que va a nacer probablemente si somos capaces de instalar el concepto de república digital y de la digitalización en las materias que hemos visto en la convención constituyente y uno dirá bueno ¿por qué? ¿por qué debiéramos avanzar hacia esto? porque las cifras y por eso lamento mucho que no podamos ver la presentación las cifras son elocuentes teníamos artográfico nuestro modelo de desarrollo económico nuestro modelo nuestra matriz productiva que durante los 90 fines de los 80 principios de los 90 y al principio de la década del 2000 fue muy potente y generó condiciones de crecimiento que le dieron a este país por ejemplo una era con cerca de 5 o 6% de crecimiento sostenido se demuestra a partir del año 2000 yo diría 10 12 que comienza a decaer ha perdido valor en consecuencia apostar a que el desarrollo de Chile el desarrollo de la economía de nuestro país y por tanto el desarrollo social del mismo radique en la misma matriz productiva es no entender el desarrollo de cómo está hoy día trabajando la economía a nivel global y es por eso que se requiere entonces entender que el desarrollo tecnológico es fundamental para eso de hecho hay un gráfico muy bueno que se los voy a mandar para que después lo tengan por lo menos lo puedan ver es que la difusión tecnológica es antes del crecimiento y uno puede observar un gráfico lineal de los países que adoptan desarrollos tecnológicos como elementos estratégicos tienen un salto al desarrollo y es posible observar en este gráfico como el salto de los países desarrollados el salto del mundo que más bien en promedio y el salto de América Latina que es más lento producto de también la mayor lentitud en la implementación de mecanismos de desarrollo tecnológico ahora para que nosotros podamos tener un desarrollo tecnológico tenemos que entender que el desarrollo tecnológico no significa tener páginas web bonitas ni tener solo elementos de ciberseguridad o una buena ley de protección de datos todo lo anterior forma un ecosistema jurídico administrativo pero se requiere por ejemplo entender que el desarrollo tecnológico no es solo modernidad en un diálogo que tuve la oportunidad de tener hace un tiempo atrás en la casa del expresidente Lagos con el ex ministro del perdón ex jefe del gobierno español Felipe González tomábamos la conversación y yo le preguntaba al expresidente del gobierno español cómo habían hecho ellos en el de sus gobiernos para instalar el tren como un medio de transporte no diría oficial pero masivo en España siendo que es conocido que los los sistemas ferroviarios tienen niveles de déficit importantes y él me decía mira si nosotros hubiésemos presentado el tren como un medio de transportes jamás habría masificado lo que hicimos fue presentar el medio el tren como un mecanismo de integración de equidad de dignidad de vinculación del territorio de integración territorial de respeto de las autonomías pero la posibilidad de trasladarse y de libertad bueno la tecnología en Chile debe ser lo mismo la tecnología no puede ser un fin en sí mismo y no tiene que ser observada solo como un elemento de eficiencia tiene que ser observada como un elemento de integración como un elemento de oportunidad como un elemento de dignidad como un elemento de movilidad social y es por eso que es tan importante hacerse cargo que hoy día en Chile tenemos una tremenda brecha de infraestructura tecnológica entre el mundo urbano y el mundo rural y cuando la pandemia nos enseña la necesidad de aumentar nuestro desarrollo tecnológico y la infraestructura para que haya efectivamente la posibilidad de que los niños y niñas tengan la posibilidad de tener clases virtuales para que los trabajadores y trabajadoras puedan vivir en un lugar y trabajar en otro en definitiva se requiere entonces que las políticas públicas que hagan los legisladores futuros y los gobiernos vayan a esta línea por eso es tan importante que la constitución no solo consagre derechos sino lo ponga como una obligación del estado para que independiente del gobernante de turno tengamos la posibilidad o más bien Chile tenga la posibilidad de contar con una visión de estado que vaya acumulando experiencia desarrollos tecnológicos innovación fomento a la infraestructura tecnológica a la oferta a la demanda y particularmente a la formación que es tan importante Chile tiene una tremenda oportunidad histórica en materia de desarrollo digital si es que hacemos bien las cosas por eso que es tan importante por ejemplo que cuando uno mira los gráficos de Naciones Unidas sobre e-government Chile todavía parece bastante resacado necesitamos nosotros pasar de la lógica del gobierno analógico al e-government y después al digital government es decir las tres etapas de evolución la progresión del gobierno digital donde ya no solo se prestan servicios sino que se transforma la economía de una economía tradicional más bien basada en modelos de consumo hacia una economía donde se reajustan los sectores tradicionales para transitar hacia un núcleo digital donde abundan las telecomunicaciones entre conexión software luego hay una etapa de economía digital donde hay servicios digitales medios de pago electrónico que estamos viendo hoy en día y que puede concluir todo esto en una economía plenamente digitalizada que se caracteriza por la masificación de algoritmos del e-commerce de la administración digital y en definitiva lo que tenemos en la práctica es el desarrollo de un nuevo tipo de relacionamiento entre consumidores y prestadores de servicios entre ciudadanos y sus estructuras democráticas y también desde el Estado con mayor nivel de transparencia eficacia y eficiencia en ese escenario entonces la pregunta es ¿cuáles son los derechos que debiéramos nosotros consagrar? bueno evidentemente aquí voy terminando uno debiera consagrar o instalar la lógica de el derecho a la privacidad a la protección de datos lo que se denomina la autodeterminación informativa la libertad de expresión en sus expresiones físicas y digitales fíjense ustedes hoy día que si cualquiera de nosotros o un tercero es afectado gravemente en su honra por una noticia falsa publicada en un medio de comunicación físico tiene hoy día un responsable legal y tiene que responder ante la justicia pero eso no ocurre con las plataformas que no se autodenominan medios de comunicación que en la práctica ejercen como tales que ni siquiera tienen representantes legales en consecuencia hay un problema o sea mi derecho a la honra tiene un límite en la vida física puedo yo perseguir la protección de mi honra en el mundo digital la persona o la entidad que instala un medio de comunicación de hecho no tiene ningún tipo de responsabilidad que pasa cuando un indexador de información google u otro digamos indexa información que es manifestamente falsa tengo derecho yo a exigir que esa información sea borrada donde está el límite entre la libertad de expresión y el derecho a la honra quien tiene que borrar esa información el responsable es decir quien lo subió que no lo conocemos porque puede tener un nickname o el indexador puede obligar al indexador a borrar esa información es una tremenda discusión porque el indexador dice yo no hago tratamiento de datos yo solo indexo información que otros suben si yo la sacara podría ser censura afecto a la libertad de expresión pero por otro lado cuando el indexador ubica de acuerdo a patrones de consumo o de comportamiento la información mía o de cualquiera en un orden determinado está haciendo un tratamiento de datos es tratador es responsable y así lo determinaba la comunidad europea lo que quiero decir es que esto es una tremenda discusión las lecciones que vienen en materia algorítmica el derecho a la conectividad la identidad digital propiedad intelectual hacer conocimiento la ciberseguridad digital la institucionalidad autónoma necesaria para poder garantizar esto hoy día en Europa se habla de los derechos ARCOP acceso rectificación cancelación oposición y portabilidad en Chile nuestro proyecto de ley que espero salga prontamente de la comisión de hacienda incorpora un derecho innovador el derecho a la inferencia el derecho que va a tener toda persona física que se sienta afectada por una decisión algorítmica para exigir que de una persona física le exhiban los patrones de programación porque los algoritmos no son ni buenos ni malos los algoritmos hacen lo que quienes los programan les dicen que hagan y por tanto podría ocurrir que hay una discriminación escondida tras la definición de determinado tipo de algoritmo yo creo que estamos en presencia de un momento de transición institucional transición tecnológica transición cultural y por tanto este momento la convención constituyente tiene una oportunidad enorme de instalar el concepto de república digital incorporándola como decían los capítulos de principios de derechos y de obligaciones del estado elevando elevando el valor democrático incorporándolo el concepto de la digitalización como elemento fundamental y tomar como referencia la carta de derechos digitales de España puede ser un buen punto de partida yo estoy optimista respecto de lo que se viene no obstante preocupado también por la falta de conocimientos y de conciencia de la importancia de este proceso y la mejor muestra de la falta de de conciencia del momento que estamos viviendo es que cuando uno observa hoy día las diferentes candidaturas presidenciales de todo el arco de todo el arco político chileno muy pocos se han referido en profundidad respecto por ejemplo de estos temas o de la la disrupción en materia laboral que está significando los temas tecnológicos los efectos en los derechos de los ciudadanos en consecuencia se requiere de liderazgos que entiendan la era que viene y no solo la era que pasó muchas gracias muchas gracias señor Argoe vamos ahora gracias a las propiedades de la tecnología a viajar hacia Sao Paulo ahí está don Eric Herdy que él es representante de la empresa Inmetrix Latam está a cargo de la seguridad en las operaciones y también en la calidad del servicio que presta esta compañía que ya nos ha acompañado en encuentros anteriores Eric tu tiempo 15 minutos bueno buenos días gracias a esta oportunidad de participar de compartir con ustedes en este webinar especialmente por este tema que hay combinado para una forma de ser de ser tratar los datos personales de los ciudadanos que para nosotros en Brasil o en Chile que sea en el mundo es lo mismo tenemos muchos datos datos están ahora en el mundo digital y tenemos que saber cómo tenemos que tratar cuidar y la responsabilidad de nosotros con nuestros datos entonces yo voy a hablar un poco de cómo acá en Brasil que nosotros ya tenemos la ley LGPD que es la ley general de protección de datos y que fue creada que se creó por la autoridad nacional de protección de datos la ANPD es una agencia gubernamental responsable por gerenciar la LGPD acá en Brasil y yo voy a comentar la ley fue creada en 2018 y después en 2020 ANPD la autoridad nacional fue creada para cuidar para tratar de la ley desde su implementación cerca de un año más de cuatro mil demandas tiene llegado para ANPD de los canales de atención incluyendo consultas o dudas sobre el cumplimiento de la ley ¿por qué? porque las compañías no estaban preparadas para manejar para cuidar para se preparar para LGPD acá en Brasil y muchas solicitudes de acceso de la información peticiones de titulares de datos informaciones de incumplimiento de ley se fueran registrados en ANPD en solamente un año y un año después estas empresas todavía luchan para adaptarse al LGPD a ley general de protección de datos porque desde septiembre de 2020 sigue siendo una cuestión de dudas entre los emprendedores como nosotros tenemos ¿qué es? ¿hasta dónde es el límite de utilización de los datos? Muchas empresas están teniendo dudas y preguntas sobre este tema en conjunto con normas que se creó para determinar cómo las empresas deben almacenar y utilizar estos datos personales de sus clientes tiene sido un gran desafío algunos de los factores que retrasan la implementación de la ley son por ejemplo el desconocimiento de necesidades de inversión y también un problema que todos nosotros tenemos que es la paralización de negocios por la pandemia son algunas de las principales dificultades que nosotros tenemos acá de cómo implementar la ley otro punto de gran dilema entre los comerciantes es el reconocimiento facial la utilización de este dato y la LGPD el avance con el avance de los recursos tecnológicos la identificación de personas ha sido un punto muy considerable para que nosotros podamos discutir además la biometría digital presente en la mayoría de los dispositivos móviles por ejemplo tiene facilitar mucho esta utilización pero los fines que se utiliza este tipo de reconocimiento facial determina si dichas capturas son legales o no y uno de los más grandes desafíos de la actualidad para nosotros acá es reconocer el uso de la identificación facial como una característica habitual en las diferentes actividades diarias y siendo en los sectores públicos o sectores privados acá uno de varios sectores que por ejemplo iniciaron la utilización del reconocimiento facial como herramienta de identificación fue nuestro sistema de metro en San Paulo en una acción se ordenó que la concesionaria que administra el metro de San Paulo tenía que descontinuar el proyecto llamado puertas digitales que se utilizaba de tecnologías de reconocimiento facial para analizar los rostros de los pasajeros de los servicios públicos solo que fue para fines publicitarios y este fin no era de consentimiento de los pasajeros entonces el gobierno de San Paulo se cobró una orden de parar de cambiar o de suspender de eliminar el proyecto porque no era de conocimiento o de autorización de las personas otro punto que tenemos acá como un desafío es para empresas de retail porque estas empresas es una de las mayores más grandes compañías que utilizan de datos personales sea para fines comerciales o para guardar las informaciones y la ley general de protección de datos tiene algunas limitaciones con respecto a imposición de multas y de otras sanciones pero aunque la práctica representa una gran oportunidad para estas empresas y algo que se debe estar absolutamente conscientes esto se debe a que los datos son de un producto más valioso para este tipo de empresa y acá yo voy a recordar de cuatro aspectos principales que la ley general de protección de datos se coloca para estas empresas la primera la primera principal los envíos de privacidad serán mucho más prominentes y esto significa que las empresas deben proporcionar información detallada lo que permite a los consumidores tomar decisiones totalmente informadas sobre si desean permitir que la empresa retenga y procese sus datos personales la segunda área clave es la responsabilidad y el mantenimiento de registros de datos una vez más el cumplimiento será un desafío para este tipo de compañía pero los comerciales también deberán demostrar que han mantenido sus registros actualizados y de acuerdo con la ley en tercero en tercero lugar deben tener un acuerdo por escrito con cualquier tercero que procese sus datos en su nombre y por último por cuarto empresas deberán abordar la mayoría de sus derechos individuales con respecto a la información que possuen sobre las personas y esto incluye el derecho de la portabilidad de datos que están vinculados a estos finalmente yo quiero hablar aquí sobre cómo la práctica la ley tiene ocurrido con las compañías y primero yo quiero hablar sobre una de las mayores empresas de diagnóstico médico acá en Brasil que tuvo su sistema lento por dos o tres meses y parte de los datos médicos no estaba disponible más para sus pacientes y en segundo caso fue de una empresa de retail una de las mayores empresas de retail aquí en Brasil que también tiene más de dos mil servidores secuestrados en ambos los casos las empresas pagaron por el secuestro y el tipo de secuestro fue por causa de ataque de Hensworth y dos características principales fueron anotadas acá primero después de recuperar su entorno tecnológico debieron investir en sistemas más seguros y ambos fueron convocados por ANPD la agencia nacional de protección de datos para explicar la pérdida de los datos personales de sus clientes un otro caso otro caso importante y muy conocido acá fue de una ciudad de noreste de Brasil que fue demandada porque un empleado solicitó la rueda de un estudiante de la red pública y un registro de utilizar un autobús gratuito acá en Brasil este simple hecho de solicitar datos que no eran necesarios para inscripción de este alumno abrió un proceso en la ANPD y por fin una información nueva que llegó esta semana este lunes el ministro de defensa de Brasil Walter Sousa Braga Neto participó de una videoconferencia con un ministro de defensa nacional de Chile Baldo Procurica si no me engano donde formalizaron un acuerdo de cooperación de ciberdefensa y este acuerdo tiene la intención de ampliar el conocimiento de la cooperación en ciberdefensa para fortalecer y proteger el espacio virtual promover medidas para ayudar a defensa cibernética y colaborar con el desarrollo de políticas y estrategias para el área cibernética entre otros temas esto es que lo gustaría de compartir con ustedes gracias por su tiempo yo pienso que estoy dentro de mis 15 minutos y Francisco gracias gracias a todos gracias Eric bueno ha retratado una realidad no tan distinta a lo que estamos enfrentando en Chile así que agradecemos tu participación y por favor acompáñanos para que posteriormente tengamos la posibilidad de conversar a través de las preguntas que nos van a formular las personas que nos siguen esta mañana recordamos que se pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat de esta transmisión de Zoom está habilitado pueden hacer llegar sus preguntas a partir de este instante ya han llegado algunos comentarios respecto a algunas presentaciones que se han efectuado y los comentarios que están generando por parte del público que nos sigue es el turno ahora de Miguel Cisterna que es el gerente de seguridad digital de Movistar Chile así que también tenemos ahí otro punto de vista significativo desde el mundo privado respecto a la materia que nos convoca esta mañana derechos digitales en la nueva constitución una mirada pública y privada Miguel muchas gracias gracias Francisco muy buenos días agradezco la invitación Francisco Eva de parte de USEC senador Felipe Erick buenos días voy a compartir también unos slides que he preparado ojalá lo podamos ver me confirman si ya se puede ver si estamos sin problemas perfecto perfecto la verdad que han que han abordado todo este tema con bastante detalle lo que decía el senador de los 25 derechos digitales que establece esta carta que acepta el gobierno español digamos no con carácter regulatorio pero sí como un framework de marco de referencia digamos para poder empezar ya a hablar de países digitales gobiernos digitales lo cual es muy bueno muchos países en Europa en Sudamérica también están en la misma algunos hablan de 10 y lo están bajando a 10 derechos esenciales digitales en fin por otro lado también lo que lo que decía Felipe que la tecnología también no pueden haber derechos si no hay si no hay conectividad primero y hay una brecha importante también que cubrirla allí así que dentro de eso yo quisiera partir hablando de justamente esa brecha o sea hoy día en Chile 3 de cada 10 hogares no tienen un dispositivo móvil o un cable de cobre mucho menos fibra para poder conectarse y entrar a este mundo digital entonces esa brecha es importante poder abordarla y poder de alguna manera cubrirla y acá es donde entra esta cooperación público-privada de qué manera llegamos a ese 30% de hogares que hoy día no tiene esa posibilidad de entrar a este mundo digital en Movistar nosotros decimos internamente siempre que queremos hacer un mundo más humano conectando la vida a las personas y la verdad es que en esa línea justamente queremos ir por ese 30% y llevarlo a ciudades como por ejemplo hoy día Vallenar Copiapó Linares Otocopilla que son ciudades 100% fibra 100% de internet de alta velocidad y eso es algo súper positivo en términos del desarrollo de esas ciudades con todo lo que involucra tener conectividad de alta velocidad por otro lado también como compañía vemos que es muy importante el tema de educación y tenemos una brecha también importante de quienes tienen conectividad se tienen que enfrentar a un mundo digital en el que a veces no son o no tienen las competencias para hacerlo y hablamos de las personas mayores los niños ya vienen casi de manera nativa asociados a estas tecnologías pero las personas mayores no entonces ahí también tenemos otro otro tema de responsabilidad de la empresa en capacitar a nuestros clientes y a la comunidad en general no tan solo a nuestros clientes en el uso correcto el uso adecuado de las tecnologías Renacer Digital por ejemplo es un programa de la fundación que busca eso de entregarle estas herramientas hacia estas comunidades que por allí no sabían utilizar un smartphone que aprendieron a usarlo y que ahora una vez que aprendieron a usarlo lo están haciendo de manera segura que otro de los talleres que estamos trabajando con ellos es algo que a mí en lo personal me llena de orgullo porque yo también soy un voluntario más de la fundación y hacemos charlas constantemente en distintos lugares bien vamos de lleno a los derechos yo elegí 10 los que comúnmente aparecen y de esos 10 me quiero centrar en dos principalmente en seguridad digital y en protección de datos ¿ok? dentro de estos dos yo creo que aquí hay mucho y para muestra un botón esto es una opinión que dimos en el grupo telefónica una mirada muy interna a la compañía en donde dijimos ¿cuál va a ser nuestra preocupación el próximo año y el subsiguiente? es decir 2022 y 2023 y 300 profesionales que trabajamos en el grupo telefónica en temas específicos de ciberseguridad establecimos que los cinco más importantes son el incremento del cibercrimen un dato estadístico en Movistar Chile teníamos 3.000 eventos de seguridad que gestionar el año pasado y este año a la fecha llevamos más de 4.000 o sea está creciendo esto de una manera importantísima otro de los desafíos importantes es que cada vez hay más servicios en la nube consumimos muchos servicios y cada uno de estos servicios recoge datos nuestros recoge datos de los clientes y también hay una preocupación de los equipos de seguridad cómo hacerlo de manera responsable la llegada de 5G el próximo año va a revolucionar lo que es internet de las cosas y vamos a empezar a hablar de conceptos que hasta hace un tiempo serían mucho más lejanos en Chile como Smart City Smart Industrias Smart Car y Smart todo básicamente todo conectado a través de 5G con dispositivos inteligentes y dos no menores es por un lado está el talento las competencias de especialistas de ciberseguridad en el mundo entero son cada vez más demandadas por la especialización que se requiere muchas universidades están trabajando en formar cada vez profesionales con estas competencias y aparece con un 11% la protección de datos personales y es allí también donde tenemos un desafío importante de cara a los próximos los próximos años les quiero comentar ahora cómo vale en Movistar nosotros vemos que debiese adoptarse esto por un lado vemos que existe el paraguas normativo legal regulatorio digamos a través de leyes hoy día existen leyes de privacidad existen leyes de ciberseguridad se está avanzando de una manera enorme también con modificación y actualización de estas leyes y hay varios proyectos que mencionaron antes tanto el Senado PUS como Felipe Barbóe que están hoy día discutiéndose y que van a establecer cada vez un marco mucho más robusto en términos de los jurídicos hacia dónde vamos pero también por otro lado en las empresas privadas es importante que cumplamos con la ley incluso más allá de cumplir con la ley y eso nosotros en la compañía internamente lo llamamos transparencia activa ¿vale? y explico rápidamente que es una transparencia pasiva y una transparencia activa la pasiva es aquella donde yo establezco un correo electrónico o una línea 800 donde me hagan las consultas me hagan los reclamos o me hagan toda la derivación de los casos que nuestros clientes crean que les pueden afectar ¿ok? y espero a que me lleguen requerimientos y en base a eso respondo y la ley tiene un plazo y en ese plazo van dando alguna alguna respuesta o alguna solución y por otro lado está la activa es aquella en donde se declara derechamente todo lo que hacemos en la organización con los datos de los clientes ¿sí? se declara cuál es la política de privacidad de datos se declara qué se hace con los datos de los clientes ¿para qué usamos los datos? la verdad que los datos todas las compañías los utilizan y los datos son necesarios para la prestación de un servicio por ejemplo no podemos enviarle una boleta si no sabemos la dirección del cliente por lo tanto todas las compañías necesitan ese dato personal que es la dirección particular donde vive un cliente necesitamos un correo electrónico personal efectivamente cuando no podemos enviar la boleta al hogar necesitamos enviarla por un medio electrónico como a través de un correo esos datos las compañías los requieren para poder entregar un servicio y cuando se entregan estos servicios efectivamente ese manejo de datos existe ¿vale? en Movistar existe un centro de privacidad y este centro de privacidad declara derechamente qué se hace con los datos personales cuál es la seguridad que tienen estos datos personales nuestros productos y servicios van con privacidad y seguridad por defecto ¿qué quiere decir? que el principio de privacidad de cuidado de datos de seguridad van de manera obligatoria como una componente más en cada desarrollo de un producto o servicio y finalmente declaramos cuál es la regulación que nos podría ¿sí? que nos afecta y que nos podría eventualmente solicitar algún dato personal de algún cliente y declaramos que bajo ciertos escenarios como una investigación policial necesitan algún registro específico de algún dispositivo móvil tenemos que entregarlo porque existe una instancia que nos lo solicita ¿vale? ¿qué hay dentro de esto? ¿qué creemos que es lo que debiese existir en las organizaciones? por un lado la declaración de la política para el tratamiento de datos personales ¿qué hacemos con los datos personales los clientes? y aquí está declarado y se puede conocer desde carácter público esto está en el sitio web ¿cuáles son los derechos? aquí estamos educando también a la comunidad a los clientes en particular indicándoles cuáles son los derechos que ellos tienen y que nosotros declaramos ser solamente custodios de los datos de nuestros clientes es decir los utilizamos mientras ellos sean nuestros clientes los vamos a resguardar y aquí entran una serie de medidas de seguridad cifrado de datos protección de datos clasificación de información y una serie de medidas tecnológicas para garantizar que esos datos de nuestros clientes no van a llegar a lugares o a personas que no son los que correspondan que accedan a ellos y que mucho menos le den un mal uso ¿sí? ¿cuáles son las medidas de seguridad y confidencialidad que también declaramos nosotros que vamos a garantizar y que vamos a cumplir con estos datos también explicamos cuáles son los mecanismos por los cuales niños, niñas y adolescentes puedan hacer un uso responsable de la tecnología y de los servicios que nosotros entregamos a ellos ¿sí? y finalmente están los principios de inteligencia artificial y en esto me tengo un minuto porque la verdad es que inteligencia artificial llega como como algo bastante potente hace muchos años ya viene pero está más maduro hoy día y lo que ofrece es una experiencia cliente la verdad espectacular han visto series películas y de acuerdo al género al tipo de contenido que uno observa ya la plataforma con inteligencia artificial es capaz de sugerirnos qué contenido ver o qué película nos recomienda o qué serie nos recomienda lo mismo pasa con las aplicaciones de música y un montón de aplicaciones más Twitter les sugiere las noticias o los tweets de más menos lo que va en cercanía lo que ustedes tuitean o lo que ustedes revisan generalmente Instagram y así una serie de redes sociales hacen eso basado en inteligencia artificial y que mejora mucho la experiencia cliente eso 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 es innegable ¿dónde está el tema? el tema principal está en qué se hace con esos datos y cómo se manejan esos datos por ejemplo una de las declaraciones que hacemos es con quienes tenemos convenio y con quienes compartimos datos de cliente ¿vale? en Chile tenemos acuerdo y convenio con la Universidad del Desarrollo con el Ministerio de Transportes con el Cernatur ¿para qué? para poder generar políticas públicas por ejemplo o mejorar alguna política pública por ejemplo en el desplazamiento en época de COVID eso a través de los dispositivos móviles se generan algoritmos que empiezan a ver cuál es el patrón de movimiento de las personas en una ciudad en una localidad determinada y luego se establecen datos estadísticos que básicamente se resumen a no sé el 25% de las personas que más salen en cuarentena están en el rango de los 25 o los 35 años por decir un dato quienes más salen son hombres que mujeres el horario en el que salen es principalmente entre las 10 de la mañana en las 16 horas ese tipo de información es la que se genera y para ello es importante que quienes trabajan con estos datos aseguren y garanticen la identidad del usuario ¿vale? ¿cómo funciona esto? los datos son anonimizados ¿sí? y se entregan a estas entidades con las que existe convenio con todas las medidas de seguridad y privacidad habidas porque lo que se busca es que a quien se le entregue esta información no sea capaz de aplicar un proceso inverso y llegar a identificar o a individualizar a una persona en particular ¿sí? en ningún caso la la el algoritmo va a decir que Miguel Cisterna se desplazó a cierta localidad en cierto auto tal día tal hora no va a decir que hombres entre 40 y 50 años se desplazan mayoritariamente a tales regiones entre tales y tales fechas ¿vale? ese más o menos es el dato principal que se recoge de este estudio y de estas componentes que hay dentro de lo que es la inteligencia artificial y los datos personales en Chile existen varias entidades que abordan y que hacen análisis y lo publican posteriormente hay una agrupación que es de Estados Unidos alrededor de 80 países y ellos van revisando ¿sí? cuál es el nivel de cumplimiento que tienen las organizaciones en términos de derechos digitales en Chile una ONG lo adoptó y empezó a replicarlo y desde hace cuatro años más o menos que ellos lo hacen hacen este estudio y luego le comentan a la comunidad a la comunidad tiene harta repercusión en prensa en medios digitales y establecen en la industria telco cuáles son las telcos más transparentes o las que más le entregan información a los clientes de manera activa como decíamos en el slide anterior de esa manera la comunidad también puede ver puede comparar y puede establecer quiénes están protegiendo de qué manera están protegiendo y cómo yo puedo estar tranquilo finalmente con el uso o no uso de los datos a los que tiene acceso la compañera preguntas que siempre hacen en este tipo de presentaciones es y que muy comunes venden los datos de los clientes o mis datos son vendidos hacia otros y que yo no lo sé la respuesta es no no es así como les comentaba todo esto va en acuerdos que públicamente están declarados y esos acuerdos lo que hacen es establecer algoritmos de extracción de información agregada anonimizada y luego generan datos estadísticos ¿con qué? con la finalidad de ayudar en ¿por qué no? políticas públicas ¿por qué no? en el desarrollo de la seguridad digital o transformación digital de una comunidad de las compañías etcétera y ese es el paso el paso importante o el pilar fundamental para lo que se viene el Smart City o el Internet de las cosas en donde con la llegada de 5G vamos a tener cada vez más dispositivos conectados generando datos hoy día generamos datos a través de las apps de nuestro móvil pero en la medida que tengamos lavadores inteligentes autos inteligentes empresas inteligentes que nos va a dar una experiencia una calidad de vida importantísima y muy buena en términos de lo fácil que va a ser apretar dos botones o ni siquiera apretarlos de manera automática la casa va a detectar cuando vienes a cierta distancia en el auto y va a encender la calefacción por ejemplo y te va a estar esperando con tu casa calefaccionada ese tipo de cosas van a ocurrir ya están ocurriendo en algunos lugares y obviamente todo eso va a generar datos en la medida en que se aplique transparencia activa se declare que se hace con estos datos y además se proteja y se resguarde la información de los dispositivos de los clientes y de las personas principalmente yo creo que ahí está ahí está el desafío público-privado de por un lado tener la regulación y por otro lado que las compañías adopten y adopten más allá de lo que establezca la regulación dejo para cerrar ese vínculo ahí es donde está el centro de transparencia de Movistar y hay preguntas frecuentes que son las típicas que nos hacen en esta materia y hay una serie de información más de qué se hace cómo se hace y con qué entidad lo estamos realizando eso es lo que quería compartir con ustedes en esta oportunidad muchas gracias muchas gracias Miguel bueno ha sido sin duda enriquecedora la exposición nos permite ver ahí un actor más relevante por cierto de lo que hemos querido llevar a cabo esta mañana en este encuentro a través de Zoom con ustedes y es el momento para poder compartir algunas interrogantes que nos han planteado el público que nos sigue a la distancia había algunos requerimientos y se apuntaba en específico la pregunta al convencional Argoe pero creo que también se puede hacer extensivo a todos los participantes lo planteaba una persona que es un emprendedor un microempresario cómo se va a recoger en esta discusión que se está dando tanto en la convención en futuras políticas públicas en el congreso y también la óptica del emprendimiento desde la industria cómo sostener tal vez algunos apoyos impulsos a la gente que su negocio se va a haber superado por la era digital o emprendimiento donde la gente no sabe cómo subirse tal vez a este mecanismo de desarrollo así que les planteo esa inquietud y en segundo lugar también nos escribe el integrante de nuestro consejo asesor externo Felipe Flores Ruiz plantea el desafío que constituye esta nueva estructura que se ha conocido en los últimos días en todo el mundo este metaverso que está promoviendo Facebook y esto es un cambio también tremendo respecto a lo que estamos conociendo con el desarrollo tecnológico entonces pregunta Felipe si hay alguna forma de abordar este fenómeno dentro de las políticas públicas ya sea con la nueva constitución o en una nueva estructura legislativa en una futura ley son dos de las inquietudes que surgen en este instante que se las planteo a ustedes para que las respondan el señor Arvoje bueno muchas gracias Francisco gracias por la pregunta felicitar a todos los expositores la verdad es que ha sido muy interesante el complemento de visión que hemos tenido en estas materias y creo que tenemos elementos comunes que son relevantes a ver yo diría para tratar de explicarlo como en fácil las constituciones como decía Hans Kelsen un gran jurista son la norma hipotética fundamental es como la jefa de todas las leyes y como jefa de todas las leyes las constituciones lo que hacen es que irradian y obligan a todas las leyes políticas públicas planes programas reglamentos a adecuarse a ellas en consecuencia si en la constitución somos capaces de instalar el concepto de la república digital y consignar como decía en el capítulo de principios de obligaciones o deberes del estado y de derechos cualquiera sean los gobernantes que vengan cualquiera sean las legisladoras que vengan van a estar obligados a seguir los guiamientos porque si hacer una ley por ejemplo que fuera contraria al proceso de digitalización establecido en la constitución sería inconstitucional entonces la clave está que logremos instalar esto en la constitución porque vamos a estar de verdad condicionando a los que vengan a los gobernantes que vengan en esta lógica del modelo de desarrollo digital y eso desde el punto de vista práctico le va a llegar a la empresa porque va a tener la tranquilidad de que los gobernantes que vengan los legisladores que vengan el regulador que venga va a tener que tener esta visión digital obligatoriamente y por tanto va a facilitar y va a tener que haber mecanismos de promoción entonces cuando se discuta después por ejemplo una concesión de telecomunicaciones bueno se va a tener que tener el criterio de eficacia y eficiencia de que se use la concesión para lo que se entregó y si no se usa se tendrá que devolver para que otro la utilice de buena forma por ejemplo estoy viendo temas muy prácticos o por ejemplo se va a establecer el derecho de acceso y por tanto va a ser un derecho ciudadano y probablemente vamos a tener dentro de poco a internet calificado como servicio básico o por ejemplo cuando un gobierno cualquiera sea el color político decida construir escuelas va a tener la obligación no solo de construir físicamente la escuela sino que ésta tenga procesos de formación en tecnología y adicionalmente en las mallas curriculares pero adicionalmente sistemas tecnológicos que le permitan a esos estudiantes vincularse tecnológicamente con su jaula entonces es muy muy importante y además si nosotros tuviésemos visión de estado de largo plazo y esto ya es una opinión personal que probablemente no va a tener ningún asidero digamos porque no tengo ninguna estructura de poder hoy día pero yo haría si fuera candidato presidencial hoy día en la disputa que estamos viviendo yo haría un incentivo tributario directo directo al desarrollo de emprendimientos tecnológicos y a la digitalización de procesos de las empresas como mecanismo de eficiencia desarrollo e integración sin duda como un mecanismo pero creo que va a ser y se le puede exigir a los próximos gobernantes pero creo que es determinante lo que haga la constitución para condicionar a los que vengan a gobernar en el futuro muchas gracias senador muy interesante lo que decía la Felipe Arbue 2026 está buena la campaña para llevar a Felipe adelante necesitamos nuevos liderazgos políticos esto es definitivo o sea no nos vamos a poder transformar si seguimos haciendo más de lo mismo y somos los mismos requiere renovación y requiere que seamos capaces de enfrentarlo de una forma sistémica el gobierno digital hoy es una división de la Secretaría General de la Presidencia que está preocupada de tramitar las leyes entonces no tenemos una capacidad en el gobierno de centralizar todas las acciones necesarias para producir la transformación digital del Estado por otro lado el tema de la ciberseguridad no es un tema que lo pueda enfrentar el Estado solo ni los privados solos es de amplia colaboración público-privado donde el mundo académico ustedes son esenciales y fundamentales entonces estos nuevos liderazgos son los que tienen que emerger y aquí es donde viene el desafío ¿cómo lo hacemos? bueno, con un plan ¿qué es lo que se está trabajando? y esto lo puedo ya anunciar la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones presidida por la senadora Jimena Órdenes está preparando una estrategia digital Chile 2036 se va a entregar en marzo están invitados a que puedan también leerla revisarla se está haciendo con la CEPAL se está trabajando con todas las ONG todos los grupos y la idea es proponer una visión de Estado como decía muy claramente Felipe Arbuda nosotros quienes estábamos en cargo de representación pública lo estábamos por periodos limitados el Estado trasciende y nosotros como personas tenemos que entender eso entonces nuestra tarea es todo lo que nos está pasando esta singularidad este verdadero cambio de época transformarlo en algo al menos consenso un consenso de cómo queremos ver a esta República Digital qué forma queremos darle y cómo se tienen que articular varios elementos son muchos para que esto pueda ocurrir y eso en este producto esta estrategia digital hablaste también del metaverso solo para dejar la pelota puesta boteando esto viene de de un libro Snowcash del año 92 Facebook se preocupó de buscar algo pero no es otra cosa que el meta universo metaverso meta universo de ahí sale la palabra y es lo que nosotros conocemos como el ciberespacio o sea no nos inventemos más palabras estamos hablando de lo mismo este ciberespacio al cual nos podemos ser parte inmersa incluso con la realidad aumentada donde debemos estar dentro de él entonces yo eso de que viene otra cosa nueva está bien efectivamente las tecnologías se integran pero es más de lo mismo es este ecosistema construido por la humanidad hace 30 años es el primer ecosistema construido por el hombre y la mujer el resto son todos de la naturaleza creados en otras instancias si apenas llevamos 30 años ¿cómo van a ser los próximos 30 años? necesitamos más conocimiento más talento Chile tiene esa capacidad tenemos una posibilidad increíble pero para eso una buena regulación nos va a ayudar ordenarnos mejor y lo que es más importante es traer capital necesitamos traer más capital el talento llama al talento y con eso generar una nueva industria una industria digital tuvimos nosotros la oportunidad en el año 78 no teníamos salmones casi tuvimos una guerra bueno en el año 79 llegaron los salmones y hoy somos el segundo productor de salmones del mundo la industria digital es una industria emergente que hay que apoyarla y para eso los talentos y en las universidades usted tiene toda esa capacidad eso sería lo que podría aportar Francisco muchas gracias gracias senador aprovechando que está Miguel por parte de Movistar Chile nos pregunta Marcela Cerda tal vez nos puedas guiar tú un poco Miguel respecto a cómo superar la brecha geográfica el acceso a internet en Chile hay zonas donde hoy no llega este servicio si existen algunos plazos para ya sea a través del esfuerzo público o privado acceder a todo el territorio nacional de buena manera a la red bien la verdad es que es un desafío cómo conectamos a estos no conectados y a ver yo creo que es público o privado por un lado los privados Movistar por ejemplo pasamos ya un millón de clientes con fibra que es la bandancha de alta velocidad queremos llegar a 4 millones de hogares y para eso hay que invertir y la empresa privada debe invertir en desplegar redes específicamente en última milla que nos permita llegar a esos lugares donde no están pero por otro lado también debe estar este acuerdo digamos para poder cubrir estas zonas en donde quizás existan también por el sector público subvenciones para hogares hoy día que no pueden pagar un plan de internet y que se subvencione en alguna medida eso y así también empezar a masificarlo un caso de éxito importantísimo que tenemos en la compañía fue hecho en Perú que se llama internet para todos y queremos replicarlo en todo el mundo fue impulsado por Movistar Perú por Facebook y por el PID que es una entidad local que buscó justamente un trabajo conjunto entre operadores empresas de internet en general proveedores de red fundaciones bancos de desarrollo gobiernos locales y en base a eso se armó un esquema colaborativo de despliegue de fibra para llegar a estos lugares justamente donde no donde no se podía llegar y involucraba como te digo inversiones tanto del sector privado como subvenciones del lado público para llegar justamente a esa persona o a ese hogar donde hoy día es muy difícil poder llegar desplegando fibra a localidades donde hay 10 habitantes 10 hogares y hay que desplegar kilómetros y kilómetros de fibra por ejemplo ese es el desafío que tenemos yo creo que en esa línea de cooperación debiese seguir avanzando muchas gracias Miguel y en el caso de Brasil Eric tomando este mismo punto respecto a la diversidad geográfica bueno en el caso de ustedes es prácticamente un continente de Brasil ¿cómo abordaron el desafío de la brecha de conectividad de acceso? acá en Brasil como usted dice Francisco es un país muy continental y como hablamos acá São Paulo Rio de Janeiro países más más abajo la tecnología está más evoluida pero en países de noreste por ejemplo es un desafío para que las personas puedan tener acceso a la tecnología a fibras a telefonía a móviles y los derechos una cosa muy interesante acá las personas que están más a noreste del continente ellos no tienen la percepción de los derechos que ellos tienen entonces entonces es muy importante que el gobierno que tiene trabajo como este está preparando a las personas en noreste del país para tener este tipo de información las escuelas ahora están implementando este tipo de información de derechos digitales del mundo digital un poco de cómo se habló sobre lo que facebook tiene hecho con metaverso acá ya tiene algunos estudios del gobierno para que las escuelas públicas puedan también tener este tipo de acceso en la pandemia nosotros vimos acá que los los alumnos de escuelas públicas no pudieron acompañar el estudo porque no tiene un acceso debido no tiene acceso a la información entonces no 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 tiene cómo acompañar el estudo por ejemplo gracias no quiero abusar del tiempo de ustedes ya estamos pasados de la hora del cierre comprometido pero es una pregunta que surge desde nuestra casa es el estudiante de ingeniería en ciberseguría Cristian Rojas quien le consulta al constituyente Felipe Arroy respecto a mecanismos de participación de la comunidad en esta materia de derechos digitales y si existe ya un mecanismo de cooperación por ejemplo con España respecto a esta materia señora Arroy a ver dos cosas yo diría primero yo no me refería nada al metaverso yo creo que el metaverso más allá de hacer un invento de de Zuckerberg digamos mi compañía creo que hay que mirarlo con con mucho detalle porque porque si llega a resultar vamos a tener la primera experiencia sensoriales en un mundo paralelo y donde el desarrollo de negocios va a ser extremadamente interesante pensemos en breve que hoy día cuando nosotros transitamos por las carreteras físicas con Waze prendido nos aparecen los avisos de Waze de ciertas empresas que están en el entorno bueno aquí lo que estamos hablando el metaverso es una realidad virtual paralela en la cual se puede desarrollar y comprar determinado tipo de avisaje determinado tipo de productos servicios formaciones entonces se puede y si a eso resumas la masificación evidente del modelo de criptomonedas vas a tener un escenario paralelo a la vida física que también nos puede generar un tremendo desafío al mundo del derecho para mirarlo bien y evitar afectaciones hoy día nuestra generación no conoce mucho yo me estaba pidiendo a propósito de que nuestros niños que juegan juegos virtuales y tienen un mundo paralelo hoy realizan compras adentro de ese mundo que les da derecho a determinado tipo de mejoramiento de sus desempeños dentro de los juegos y eso son monedas reales entonces quiere decir que hay un elemento económico instalado como fenómeno económico no hay que mirarlo solo como una especie de ciencia ficción sino más bien como una situación que es real y que puede generar un cambio también en la forma relacionarnos de comunicarnos y de ojalá mantenerse esta protección de derechos y por eso la identidad digital es un elemento de la esencia dicho eso no hablo más de un metaverso a ver mecanismos de participación en materia digital chuda yo diría que la convención tiene muchos mecanismos muchos de hecho hoy día está abierta la abierta todavía la hace la posibilidad de primero ir a hacer una presentación cualquier persona cualquier ciudadano puede inscribirse vía internet y decir mire yo quiero presentar ante la convención y puede plantear estos temas segundo van a haber jornadas temáticas tercero van a haber adicionalmente espacios de petición de audiencia o envío de material a cada uno de los 154 constituyentes entonces tenemos hoy día un mecanismo de espacio ahora cuando uno dice cómo participar de este proceso de digitalización yo creo que uno puede participar de diferentes formas una es de las instituciones públicas el senador nos comentaba que la comisión de transporte y telecomunicación en el senado está trabajando una estrategia comparecer ahí opinar ahí hay una página que se llama el senado virtual también se puede hacer se le puede mandar cosas a este senador que está acá que está muy comprometido con esta materia o la convención como lo señalaba pero también otra forma de participar es desarrollando mecanismos de formación ayudándonos por ejemplo a que más gente conozca la importancia o tenga conciencia de la importancia del rol de las tecnologías en nuestra vida cotidiana y tiene que ver con formación básica a los adultos mayores que por ejemplo pueden conocer el museo de Lufth con solo hecho de navegar cosa que puede ser económicamente imposible de acceder de manera física o también formando y explicando a la gente cada vez que entrega su root en la farmacia le pueden estar agarrando su root y cruzando una base de datos con la compañía de seguro y no le extrañe después que no le den el seguro porque la compañía tuvo acceso a los medicamentos que usted compraba por ejemplo o sea la alfabetización digital en protección de datos y muchas materias es clave y hoy día creo que son diferentes formas de participación que siempre nos podrían ayudar porque la cantidad de yo diría personas que andamos por la vida pregonando esto todavía somos muy pocos para la cantidad de impactos que requerimos en nuestra realidad yo le voy a presentar por ejemplo un desafío a la rectora las universidades los centros de estudio los colegios manejan no miles cientos de miles de datos sensibles en el caso de los colegios o especialmente protegidos porque son de niños niñas y adolescentes existe política de protección de datos de verdad hay separación segmentación en función de la criticidad de esos datos se cumplen las normas de los estándares del GDPR en esta materia o sea el mundo de la educación es un mundo tremendamente expuesto dada la criticidad de los datos y la actual filtración de los mismos entonces creo que también el mundo empresarial debiera ir generando conciencia en sus pares que no hay que esperar la ley de protección de datos chilena porque hoy día el estándar europeo ya es el estándar global fíjense que hace 50 días la agencia estadounidense asume que va a crear una agencia especializada de carácter federal en materia de protección de datos cosa que hasta hace 6 meses se oponían porque ellos hablaban de la libertad de circulación porque asumieron que el modelo europeo del GDPR ya se instaló en el global entonces las empresas los centros de estudio no tienen que esperar la nueva ley porque hoy día ya existen estándares exigibles a nivel global muchas gracias señor Arbue por su respuesta muy bien prácticamente un cuarto para las 11 de la mañana ya comenzamos a las 9 en punto quiero agradecer especialmente la participación de Eric Herdi de Imetrix Latam desde Sao Paulo Brasil de Miguel Cisterna de Movistar Chile acá en Santiago el senador Kenneth Pugh y el convencional constituyente Felipe Arbue por la disposición tremenda que han tenido para acompañarnos esta mañana en esta conversación que nos deja desafío tomamos nota y seguramente a través del ciclo que nos hemos propuesto llevar a cabo en torno a estas materias de derechos digitales seguiremos conversando con otros representantes de esta interesante materia que enfrenta nuestro país con el desafío de dotarse de una nueva constitución evidentemente también saludamos y le agradecemos el tiempo que ha compartido con nosotros nuestra rectora Eva Flandes Aguilera y tengo que también agradecer muy sentidamente a nuestra dirección de comunicación y relaciones institucionales la dirección de recursos tecnológicos que han hecho posible también este esfuerzo de la dirección de transformación digital de Universidad SEC muchas gracias que tengan un excelente día y espero verlos pronto a cada uno de ustedes hasta luego hasta luego muchas gracias muchas gracias saludos a ustedes por el evento gracias 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 por ver el video.